Estamos empezando una cuadra más de Cordón Cuneta, la número 15 de nuestra gestión. Estamos en el callejón Eva Perón, entre la calle Nápoles y Londres. Como siempre muy contento, es una obra que va a cambiar la circulación de esta calle, que tiene un tránsito importante y que estaba muy deteriorada. Así que bueno, vamos a contribuir, la vamos a hacer toda nueva la calle, porque no solo hacemos el Cordón Cuneta, sino que sacamos todo y hacemos un suelo cemento nuevo y después ponemos obviamente nueva piedra y eso es una calle que queda en óptimas condiciones. Bueno, iniciaron hoy los trabajos, ¿cuánto tiempo aproximadamente les va a llevar? Por supuesto, siempre que el tiempo los acompaña. Nosotros entendemos que tiene que estar en dos semanas. Los callejones son un poco más rápidos y más fáciles de llevar la obra, así que entendemos que si nos acompaña el tiempo, en dos semanas podría estar terminada. ¿Cuántos metros son los que van a estar realizando este trabajo? Son casi 100 metros, es una inversión de aproximadamente 310.000 pesos, digamos que entre el estabilizado, el suelo cemento y el Cordón Cuneta, que hacemos obviamente con recursos propios de la comunidad. Bien, ¿cuáles son los beneficios que traen todo este tipo de obras? Me comentabas anteriormente este tema de ordenar la calle para que se pueda transitar mejor, para que tenga mejor salida el agua. Bueno, el primer beneficio es el escurrimiento de las aguas, digamos, eso les da salida, no se queda estancada, sigue un plan director que tiene la comuna hace muchos años, casi 20 años, que va a funcionar cuando todas las calles, o la mayoría de las calles, estén terminadas. El callejón Eva Perón es la única cuadra, es un callejón que tiene 4 cuadras, 5 me parece, y es la única cuadra que no tenía Cordón Cuneta, con lo cual se completa la salida del agua de esta calle. Y después obviamente el beneficio es el ordenamiento, que los vecinos tengan un mejor acceso a sus viviendas, a sus garajes, y generalmente en todas las cuadras de Cordón Cuneta que hacemos, los vecinos ya empiezan a hacer una entrada para auto, una entrada para la casa, entonces va cambiando el perfil de la vivienda, ordena el tránsito, y fundamentalmente el beneficio es que al hacer la calle nueva tenemos una transitabilidad muy buena por muchos años.